Puro trabajo artesanal. Tenemos alrededor de 40 años de talabatero. Desde 1960 se abrió esta talabatería. Mi padre, mi hermano y después yo. Los vaqueros, monturas y chaparreros. La gente aquí en el pueblo, fundas de celular y cintos. Pues en un cinto de alrededor de dos horas hay que cortar la tira de la hoja de vaqueta, rebajarla, prepararla, humedecerla para poderla trabajar. Porque el seco no se puede. Gracias a Dios que no me ha aflojado el trabajo, tengo demasiado trabajo. De Esquea, Agua Prieta, del río Sonora, de Rosarito el venido, de Tuxón, de Finis, de Magdalena, de Imuris, Nogales, de Hermosillo. De toda la región, gracias a Dios, tengo trabajo para todo el seco. En septiembre a diciembre es demasiado el trabajo. Ahorita son dos o tres meses de corridas también, pero no me ha aflojado. Aunque no sea época de corridas, tengo mucha chamba.